A las 21 horas el consigna del hospital local da conocimiento al comando radioeléctrico y a los móviles en radio del ingreso de un joven de 19 años de edad con una lesión compatible de arma de fuego a la altura del cuello quien había sido trasladado desde calle Santiago del Estero al 60 del barrio Taño de Plaza Winkel por dos sujetos en un automóvil Chevrolet Corsa de color gris los cuales manifestaron que la víctima estaba manipulando un arma de fabricación casera y de forma accidental se habría escapado el disparo que terminó lesionándolo por lo que ambos sujetos fueron demorados y se secuestra también el vehículo en el cual fue trasladado este joven lesionado a los fines investigativos posteriormente y a pesar de los esfuerzos de los médicos de guardia de dicho nosocomio el joven lesionado fallece con el pasar de las horas y el trabajo de campo realizado bajo estrictas órdenes de la doctora Gabriela Macalla, fiscal del caso quien se constituyó en el lugar junto a su equipo de trabajo se comenzó a trabajar en la hipótesis de que en vez de tratarse de algo accidental pudo ser un homicidio aún restan diligencias sumamente importantes que realizar en el lugar del hecho y en sus inmediaciones como también la correspondiente autopsia a la cual echará luz a las circunstancias por las cuales se produjo este deceso finalmente solo puedo ampliar que hemos secuestrado un arma de fuego de fabricación casera que fue encontrada por un vecino del lugar en el patio del frente de su vivienda y que hay dos personas mayores de edad detenidas sobre las cuales en las próximas horas se resolverá su situación procesal respecto a las dos personas que lo trasladaron al muchacho herido ¿siguen demorados? uno de ellos sí uno de ellos sí estaría directamente involucrado con este hecho el otro fue un amigo que los llevó hasta el nosocomio y bueno, posteriormente de las pesquisas correspondientes se logró identificar un menor de edad también que aparentemente estuvo allí en el lugar del hecho y otro muchacho mayor de edad que ese también permanece detenido a la espera de la resolución de la justicia ¿de lo que se pueda informar? ¿estaban en un lugar abierto o en el interior de una vivienda? habían estado en el interior de la vivienda ¿se puede confirmar la edad de la víctima y la identidad? 19 años por el momento es únicamente eso todavía estamos en trámites de identificación correspondiente y demás como les decía sepan entender de que todavía faltan diligencias sumamente importantes en el lugar del hecho que seguramente aclararán un poco más este panorama ¿no? ¿no? ¿no?